¡Vamos, Javi! ¡Cállate! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¿La había pisado? ¡No! ¡No! Tengo unos running que si lo llevan a ver... ...enferado que sale... El problema es que... ...almeno se deberían ir... Yo no debiera... ...para ser más... ...hasta que se acostumbre. Ahora se lo comentaré. Yo no me puedo poner Sisa, nunca. Yo no puedo poner Sisa, nunca. Yo puedo poner todo lo que se está debajo tirando, tirando... O sea, yo lo veo en la palda, ¿eh?